Hace apenas un par de días el central inglés Harry Maguire se convirtió no solo en nuevo jugador del Manchester United, sino que también rompió un récord increíble, porque gracias a ese traspaso se volvió el defensa central más caro en la historia. Los 80 millones que pagó el cuadro del Teatro de los Sueños al Leicester City, abrieron un nuevo tope económico en el mercado de fichajes, razón por la cual te presentaremos las curiosidades que tal vez ignorabas acerca del central más caro, Harry Maguire. Pocos conocen su primer nombre. Su nombre completo es Jacob Harry Maguire, pero es ya mundialmente conocido como Harry Maguire. Un estudiante excelente. Harry no solo mostró talento en el campo de fútbol desde una edad temprana, sino que también fue talentoso en el aula. Su ex directora de instituto, Sueca In, dijo, le atornillaron la cabeza incluso a esa edad. Hizo todo lo que le pediste que hiciera y nunca preguntó por qué. Era popular y era enorme. Siempre obtuvo calificaciones excelentes. Creo que él habría estudiado negocios o matemáticas y probablemente habría sido contador. Él era muy capaz académicamente. Fue a la Eurocopa 2016 como un fanático más. Para aquel entonces el central inglés acababa de ganar el ascenso a la Premier con el Hull City, y viajó a Francia junto con sus compañeros para apoyar a Inglaterra. Poco sabría el defensor que más tarde él sería parte del combinado nacional que disputaría la Copa del Mundo de Rusia 2018, y siendo fundamental en el equipo que alcanzó las semifinales. Lo propusieron para el nuevo billete de 50 libras. Después de su increíble actuación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, un fanático lanzó una petición para que una foto de él montando un unicornio inflable apareciera en el nuevo billete de 50 libras. La petición llegó a conseguir 50 mil firmas, pero desafortunadamente no fue seleccionada. El matemático Alan Turing, fue elegido al final para estar en el billete. Nombrado en el equipo de la temporada tres veces. Harry empezó su aventura en la Academia de Cifield United, y rápidamente se abrió paso hasta llegar al primer equipo, mientras que el club intentaba buscar su camino en la tercera división inglesa. El defensor destacaba por ser su mejor jugador, con lo que durante tres años seguidos fue nombrado en el equipo ideal de la temporada de la tercera división. Aunque también fue nombrado como el mejor jugador de la temporada para el club de 2012 a 2014. No siempre fue defensa central. El director de la Academia de las Fuerzas Básicas del Cifield United, John Pemberton, es el hombre que tiene el crédito de que el jugador haya sido convertido a central. Harry Maguire hasta los 16 años jugó en el centro del campo, pero ante una decisión técnica hizo la conversión y desde ahí todo fue mejorando. En palabras que Pemberton compartió en una entrevista se supieron los motivos detrás. Como centrocampista muchas personas pueden hacer lo que tú haces, pero como central nadie puede hacer lo que tú con una pelota de fútbol. Fueron las palabras que le dijo a un joven Harry para convencerlo. Y agregó, podía defenderse, era fuerte y leía el juego muy bien, pero lo que siempre marcó la diferencia con él fue la forma en que manejaba la pelota. Sus ídolos futbolísticos. Los dos defensas centrales más grandes cuando era niño, eran John Terry y Rio Ferdinand, dijo Harry Maguire cuando aún era jugador del Full City. Asimismo agregó que realmente los admiraba, especialmente a Rio Ferdinand porque él sacaba muy bien la pelota desde atrás. Se le veía muy cómodo con el balón y tenía un poco de todo en su mejor momento. Un gran defensa central en su tiempo. Con este listado intentamos dar a conocer un poco del lado desconocido del nuevo defensa central. Ahora dime, ¿crees que esté a la altura del precio que se pagó por él?